Un menor de 13 años perdió la vida luego de que una camioneta le pasara por encima en la colonia Lomas del Bosque. Los hechos se registraron sobre la calle Pinos cuando el menor habría descendido de un transporte de personal en el que se encontraba con su padre e intentó cruzar la calle sin precaución, por lo que se impactó en un costado de la camioneta Chevrolet y cayó al pavimento, por lo que la llante trasera de la camioneta le pasó por encima. Tras el accidente, elementos de tránsito municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y solicitaron la presencia de los servicios de emergencia, arribando paramédicos de la Cruz Roja, quienes sólo pudieron confirmar el deceso del menor que respondía al nombre de Juan Miguel Chávez Rodríguez. Elementos de la Fiscalía General del Estado y agentes periciales acudieron al lugar de la tragedia, acordonando el área y realizando las diligencias correspondientes para posteriormente trasladar el cuerpo del menor al servicio médico forense. La conductora de la camioneta quedó detenida y fue llevada ante el Ministerio Público, quienes después de investigaciones decidirán la situación legal de la mujer. En imágenes, Diego Molina, Telediario, Salvador Martínez.